Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dimeon desde Ark Bueno, vamos a... vamos a ver que al final no recogí el boñigazo que tiré Vale, no sé si a lo mejor si como unas poquitas... algo, a lo mejor puedo echar otro boñigazo Pero, no obstante, fuimos a la zona aquella por... donde me encontré con los dinosaurios ladrones esos Y me quedé con ganas, la verdad, de sacar algo Mira, un boñigazo, espérate Míralo, 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 míralo Ay, que bien has cagado, tío, pero que bien has cagado Como un señor Vale, vámonos para acá Y vamos a plantar esta boñiga dentro de nuestro crop para que vaya haciendo el fertilizante Vale, a ver, espérate Depositar Heces medianas de animal Pues si eso era mediano, no quiero saber cómo son las grandes Tienen que ser como tu cabeza de grande, como poco A ver, espérate, que es por la siguiente, tío, siempre me equivoco con esto Vale, vamos a coger alguna... alguna semilla Y estas que tenemos por aquí Que yo creo que estoy por plantar los... Bueno, estos son azul berry, espérate Yo quiero... Mejo berry Esas están bien porque esas se alimentan bien Steam berry Amar berry Y eso es carbón ¿Por qué está aquí el carbón? Nunca lo sabremos ¿Y qué tenemos por aquí? La tinto berry Esta semilla también Es que me gustaría plantar de... De... de esta Que es quizá la que... La que más uso lo voy a dar a la narco berry Pero no tengo... No tengo, parece... Vamos a hacer esos dos No tengo, parece, por aquí de la... Semilla de la narco berry Tengo semillas de todo lo otro, tío, pero... Amar berry Mejo berry Azul berry Y rojo berry Y la steam berry Vale, eh... ¿Y esta? Esto es consumible Simplemente la mejo berry Vaya, por Dios, tío Bueno, pues vamos a plantar de momento De la... Semilla de maíz Hostia Hay que plantar semilla de maíz Ya está Ya está Y quiero hacerme una... Vamos a coger de aquí la... Eh... ¿Qué era? Porque quiero hacer una odre Y probar si con el odre puedo... Con fibra y piel Vale, vamos a ver Eh... Piel por aquí Piel, piel, piel A ver Piel y... Fibra No hay fibra Bien No tengo fibra Vale, perfecto No tengo fibra Bueno, voy a juntar ahí toda la... Vamos a coger un poco de fibra ¿Qué remedio? Venga Esto por aquí, fibra Y si me encontraba mientras tanto Una... Una semilla de la narco berry Pues... Pues... Joder Estaría bastante bien Semilla de narco berry Mira, tíos Que es... Perfecto Hemos salido a buscar esto Y lo hemos encontrado Ya está Capítulo Doni No Quiero... Quiero irme Y quiero... Quiero dejarme esto hecho Quiero dejarme esto hecho Y quiero irme a... A... Aquella zona A mirar un poco Lo que pasa es que me encontré con un velociraptor Y ya te digo que no me... No me resultó demasiado... Vale, no hay fertilizante Pero quiero ponerte una semilla, tío Déjame Déjame con mi vida, tío Vale Y vamos a poner también la semilla de maíz ¿No? No puedo poner... What? ¿Qué ha pasado? Se la ha comido Ah, mira Ha empezado a crecer Qué bonito Depende de dónde te pongas Es más grande más, chico Vale Pues ahora tendríamos que hacerlo el odre Vamos a hacer un odre Y vamos a ver si con esto lo puedo... Lo puedo regar Que no estoy yo muy seguro Pero bueno, vamos a intentarlo Porque no sé si es con esto Habrá que hacer algo similar a una... A una regadera Lo cual para mi gusto no tendría mucho sentido Pero bueno A ver ¿Puedo hacerlo con esto? Semilla de narco berri y tal Vale Mantén para más opciones Destruir cultivos No hay fertilizante Hacer al inventario Vale Me he comido eso por... Por... Por error Vale Y si te pongo esto aquí ¿Qué ocurre? Pierde agua lentamente Vale, pero... ¿Le está dando agua o no? No hay rigado Agua 4 de 200 Sí Sí Entonces, espérate Vamos a probar a coger el odre Vamos a ponernoslo nosotros ¿O no? No, no Creo que no lo he cogido, ¿verdad? Vale Se vacía, se vacía, se vacía Eso es bueno, eso es bueno Eso es bueno Espérate Lo llenamos Y lo echamos Agua 101 de 200 Sí, sí, tío Está funcionando Es con esto Vale, perfecto, tío Pues, eh... Aparece agua no irrigado Pero aparece agua, eh... 101 de 200 Ah, vale Porque no está irrigado O sea Tiene agua Pero no tiene un sistema De irrigación Creo que se refiere a eso Fertilizante 7.319 Ya ves tú, tío Una mierdaca Que le he puesto ahí De triceratops Vale, pues... Sí, pero no O sea, sí, pero no Agua 100 de 200 Yo creo que con eso Tiene suficiente Creo que me puedo ir Con lo que llevo encima Lo único que me da Un poco de rabia Pues es lo... Joder, tío Voy a tener que hacer Una puerta ahí Nada más que para entrar yo Porque soy imbécil Y ya está Vamos a dejar aquí Toda la piel ¿Vale? Porque no quiero llevarme Todo esto encima Por lo que pueda pasar Ya sabéis No me fío Y no sé si habría Que dejar otro Otro de esos, tío Haciéndose o algo No sé Vamos a dejar esto O sea, otro Hacer otro crop ¿Me entendéis? Vamos a dejar la semilla Vamos a dejar esto Las narco berry Las voy a echar al otro lado Y las mejo berry Las dejamos aquí Las mejo berry Para lo que vienen bien Es para... Para el tema de... Para el tema de... Del adiestramiento De animales herbívoros ¿Vale? Porque son las que normalmente Más le molan Por eso se llaman Mejo berries Porque son originales Vale Vamos a comer Me lleva toda la comida, tío No me gusta llevarme Toda la comida encima La verdad Porque me lleva la comida Y la cruda también Tienes calor Mal rollo Bueno Pero tengo... Tengo un odre Vale Vamos a intentar... Vamos a intentar ir Como por allá ¿Sabéis? O sea, porque hacia allá Ya sabemos que hay una esplanada De roca Que no me mola mucho Como emplazamiento La verdad Vamos a intentar encontrar Un emplazamiento Que esté chulo Para hacer la casa Y a ver... Si encuentro un emplazamiento Que me mole Maravito pendo Y tiene que estar Un poquito cerca De árboles Y todo eso Porque si no ya sabéis Que luego después Lo de coger materiales Puede ser algo Bastante doloroso Ahí hay un bicho Y es un bicho agresivo Además Así que Vamos a intentar esquivarlo Esta es la putada Que tiene meterte Por estos sitios Que... Te encuentras de pronto Con un puto dinosaurio Y es que te lo tragas Tío Te lo tragas Pero bien Vamos a mirar A ver lo que hay aquí detrás Me imagino que esta es la zona Del laguito Esa que vimos, ¿no? Mira, le doy a tres ratos Vale Vale Ahí hay como otro aviso Y a lo mejor es un cuerpo mío En algún momento Eso es un velociraptor, ¿verdad? ¿O qué coño es eso? Madre mía, tío Vale Ahí hay un velociraptor No sé si la de pista Allá abajo Está ahí comiéndose algo Uy Se ve ahí Como las texturas Un poco regulares ¿Lo veis? Ahí está Se está peleando Con algo pequeñito Y el pequeñito parece Que se lo va a cargar Porque la hitbox No puede con el No, ya, ya Ya ha caído No, no ha caído, tío Madre mía Combate intenso Vale, vamos a ver ¿Qué coño es eso de ahí? Vale, gente peleándose ¿Por qué? Es un Es un tiranosaurio, tío ¿Qué cojones es eso? Eso es una fioma Y lo otro parece Parece que sí que fuera un tiranosaurio No, es un Un carnosaurio Esos Los que tienen cuernos No me acuerdo Vamos a llamar Creo que era carnosaurio O algo así Bien, alguien me ha visto Mierda Ya puedes correr Corre, hijo de puta Corre ¿Desde dónde? Sube, 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 sube Vamos a buscar un emplazamiento elevado Vale, no me persigue nadie Bien It's good Vale, y esta es la parte de arriba Donde me mataron la otra vez Porque había por aquí un ser agresivo Y esto está tan cerca de mi casa Que realmente es que hacer una casa aquí No tiene puto sentido ¿Me entendéis? Aparte que no tengo ni acceso a agua Ni nada Vamos a intentar mirar Hacia allá Voy tojiñado Lo sabéis, ¿verdad? Aparte que Bueno, voy a llevar el arco fuera Por lo que pueda pasar Hay unos bugs de texturas Que lo flipas, tío Y el ciego es O sea, el ciego El cielo Con el sol este Deslumbra que lo flipas, tío Es molesto de cojones Esto que es la Es la piedra Donde se subía el El mono este Para anunciar a la gente Que había nacido Un nuevo rey Aquí estamos El ciclo sin fin Vale Vámonos Lo tenía que hacer Eso es agresivo, ¿verdad? Es que no lo sé, tío Aquí como que todo te intenta comer Pues ya llega un momento En el que desconfías Absolutamente todo Tiene pinta de De ser herbívoro Pero fíjate tú, ¿sabes? No quieres comerme, ¿verdad? No quieres comerme Vale Un Moschops Se llama esto Ah Tengo que utilizar ¿Qué es? Tintoberry Ha dicho Ha dicho Tintoberry, ¿verdad? Bueno, pues no tengo No te alimento Hasta luego Hostia puta Mira, mira, mira Mira que zona Más de puta madre Para morir Cuanto más hacia el centro Nos vayamos Casi que peor, ¿eh? O sea que Vamos nosotros Mientras tanto un poco A lo nuestro Por aquí investigando Si nos podemos acercar Al crate ese Pues mejor Yo que sé Pues si sacamos algo Esperamos Y ahí está El El grande Ahí hay gente peleando Vale, es un Es un velociraptor No podemos ir No hay problema No hace falta acercarse Vamos a intentar ir A aquello allí A ver si lo podemos coger Quiero ir andando Por no cansarme, ¿sabéis? Porque luego después Cuando me toque correr De verdad Como antes Toma Fertilizante ¿Dónde? ¿Dónde está el boñigazo? Se me ha caído una boñiga Por aquí Bueno, da igual Por aquí yo he hecho El fertilizante Pero vamos Tiene siete mil y pico Debería de aguantar bien Digo yo Joder hermano ¿Cómo abajo ahí? ¿Por aquí? Bueno Aquel tiene pinta De comer gente No sé por qué Todos tienen pinta De comer gente Esa es la realidad Eso también tiene pinta De comer gente No Lo que va detrás de él Tiene pinta de comer gente Un puto cocodrilo Va detrás de él Se habrá cansado Míralo tío ¿Lo veis? Vale ¿Es un dilophosaurus? Son dos dilophosaurus Vale Nosotros vamos a intentar Acercarnos a esto Vamos a intentar Darnos un poco de prisa Porque me va a pasar Como la última vez Que voy a llegar justo delante Y en ese momento Va a desaparecer Y me voy a cagar En su puta madre Hasta luego No sé qué era eso Creo que fuera mío Eh... Hay que cruzar por aquí En serio Metámonos en el agua Que podría salir mal Que podría salir mal ¿Verdad? Ahí hay Seres corriendo Y peleándose A lo mejor esta no ha sido La mejor idea Que hayamos tenido ahí Algo me acaba de pasar Por encima ¿Verdad? ¿Qué me estás contando? La madre que me parió Un puto delfín Vale, aquí han matado algo Por cierto Corre, 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 corre Carbonemis Vale Estoy herido Ya sé que estoy herido Pero si es que no veo Coño de la madre Qué mala suerte No lo he visto, tío Al puto dinosaur ese Vale, no pasa nada Porque estoy al lado de casa Tío, al final muero siempre al lado de casa Es que es muy triste Qué vida más perra esta Bueno, venga A ver Conecta el fuego Hacer el inventario ¿Qué tenemos? Carbón Y ya está No hay nada más Bueno, vamos a Vamos a cogernos por aquí Las cosas estas Que afortunadamente Nos hemos dejado un poco de todo Y así Ahora No tenemos nada más Que equiparnos Irnos a por nuestras cosas Y ya está No sé si pasa algo Por pisar el Por pisar el crop Me imagino que no pasará nada Vale Y yo he muerto Allí en el verde Y justo al lado Aparece otro Otro crate O está cayendo Está cayendo ¿Lo veis? Así que vamos a ir ahora Por él Why not Mira ahí por aquí todos Luego me alimentaré De vuestras carnes Voy a por lo mío Vale Se está peleando ahí Venga Sí, sí Triceratops Por favor Acaba con todos ellos Y mientras tanto Voy a coger mis cosas ¿Vale? Vale Ahora no se ve un pijo Ahora no se ve un pijo Madre mía El Triceratops El Triceratops No se anda con mierdas El Triceratops Cuando tiene que matar Mata ¿Queda alguno más? No queda nadie más Ya ves Está la cosa como Para meterse con los Triceratops Por los cojones Me da miedo Cruzar por ahí en medio ¿Sabéis? Eso está cayendo todavía Hay dos No puedo ser tan jodidamente malo A ese se le da La puta cabeza Ahí Te mueras Primo Venga Vamos a coger por aquí esto Hombre la verdad que si ves Y te vas manejando Con las flechas Pues es bien Recuperar flechas Por cierto Vale Y ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos por aquí en medio tío? A lo yolo Que me da todo el miedo Y además de noche Pero hay que ir a por eso A ver ¿Cuál es la zona En la que menos agua hay? Parece que por aquí ¿no? También parece que ahí hay Un velociraptor Bueno todos me parecen En velociraptores Yo que sé Vamos por allá Hoy hay una tortuga Me imagino que si tienen que comerse algo Se comerán a la tortuga ¿no? Porque tiene más carne y eso Estoy congeladísimo Por lo que me está diciendo esto Pero bueno Creo que voy a ser capaz de cruzar He sido capaz de cruzar Perfecto Vale No, no, no es un velociraptor Es un iguanodón de esos Así que vamos para allá No te preocupes si tienes frío Ya luego si eso Vamos a comernos por aquí Un par de cosas estas Porque podemos Básicamente No sé que es lo que he cogido Al final allí Porque lo he mirado Como muy rápido Sé que he visto algo de un De una caja Y un par de cosas más Pero no me he fijado mucho La verdad Deja de moverte Te has cansado Vale, gracias Gracias por la info Bueno Pues si cogemos esto Bastante worth it Me quiero clipear por aquí O algo, tío Pero no parece Venga ya, ¿en serio? ¿En serio? ¡Dios! Que no podía salir, tío Madre mía Parece un malo riéndose Ese señor Vale, aquí está el crate Vamos a mirar Que no haya cerca Ningún carnívoro De estos hijos de puta Porque en cuanto se vaya la luz Nos vamos a quedar Bastante oscuritas Vale ¿Qué me das? Anda, mira La montura de la fioma Vale Con el tan mal Me voy Se ve bastante, tío Para ser de noche, eh Se ve bastante No Joder, tío Me han robado la carne cruda No sé qué ha sido Lo que me lo ha robado Vale Es ese señor De ahí arriba Pero estoy Muy pesado Ahora mismo La montura de la fioma Pesa un huevo Joder Pues como este señor Me sigue atacando Lo voy a flipar ¿Dónde está? Mira lo que viene Que viene otra vez Tío, ¿qué le pasa? ¿Qué le he hecho yo? Va a venir En alguna dirección Es que no sé en cuál, tío Es el problema Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar de aquí Eh, algo Vamos a tirar esto, por ejemplo Tíralo Tirar Y tirar Y vamos a ver si me puedo mover un poco más rápido Vale, sí Sí parece que me puedo mover más rápido Ya está Me piro, tío Y voy a tomar por culo Que me da igual la bicha esa Sinceramente Yo estoy gastando flechas Porque no veo dónde está el El pájaro de los cojones Básicamente Por ahí se mueve algo, tío Pero no sé qué es Pero bueno Lo voy a ignorar ¿Vale? Voy con muerte Muerte y destrucción Se ha llevado la carne Y la carne podrida Que realmente no es una pérdida Sinceramente Me da un poco igual ¿Qué pasa? Que cuanto más cerca estoy de mi casa Más oscuro está esto ¿O qué? Tengo que entrar en calor pronto No te preocupes Ahora enseguida llego a casa Hombre, lo de las flechas La verdad que Es un triunfazo, ¿sabes? Porque Te ayuda un huevo Y luego después Vamos a cargar una tortuga Básicamente Porque Así sacamos recursos Pero bueno De momento voy a ir para casa Que creo que ya es bastante worth it Hemos conseguido dos crate En esta Creo que se llaman crate No me acuerdo el nombre, tío Pero bueno Sabéis a lo que me refiero Mi casa está por allí Vale Estoy cansado Tengo frío Estoy en la B Completamente Eh... Come un poco, anda Al menos nos ha ayudado la comida cocinada Eso sí que me voy a sentar mal Bueno, mal Tiene algo Están aquí Estos come mierdas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un raptor Venga, tío ¿Pero qué hace un raptor ahí? ¿Pero qué hace un puto raptor ahí? Me cago en la virgen ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hace un puto raptor ahí? Bueno Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Porque además No se ve una mierda Pero bueno Estoy aquí al lado ¿Vale? He muerto ahí enfrente Así que no quiero salir ahora por la noche Porque no veo un pijo Pero tengo que ir a por mis cosas Que están allí todas Así que Luego vamos Chao, chao Nos vemos ¡Gracias!